¡Suscríbete al canal! de que si la derecha está tratando de controlar al mundo y que está tratando de gobernar. Es que está muy paranoico porque está leyendo que hay una conspiración internacional de la ultraderecha. Y lo quiero tranquilizar nada más para decirle que sí es cierto. Sí. Ay, pues... Me temo que tiene razón el fin. Pero necesito más datos, más información. Ah, pues sí. Yo tengo la solución. ¿Cuál? Mi buen. A ver. Invité a Nancy Flores de la revista Contralínea porque sacaron una... ¡Ah! Texto muy interesante sobre todo esto. Muy bien documentado. Pues sí. Para documentar tu paranoia. ¿Y cuándo llega? Ahorita mismo. ¿Dónde? ¿Ahí está? ¡Ah! ¡Nancy Flores! ¡Hola! De la revista Contralínea. Muchas gracias por estar. No, bienvenida a la de uno, por favor. Por favor, pásale. Ustedes ahorita traen un tema súper importante, es decir, son parte del pool de periódicos o de publicaciones que con Wikileaks están destapando un legajo de 17 mil fojas sobre la ultraderecha en el planeta. ¿No es así? Sí. De hecho, son 17 mil archivos. Es un mundo de información que revela Wikileaks en asociación con cuatro medios internacionales. Bueno, a nosotros nos tocó el caso de México y pues es impresionante. O sea, además esta información lo que revela, y a mí me parece que es muy interesante, es que la ultraderecha o los ultraconservadores tienen nexos en 50 países. O sea, han penetrado realmente sociedades completas. ¿No me estás hablando de una teoría conspiranoica? Es lo que le iba a preguntar. Suena así a una... Eso de la conspiración para tratar de imponer el reino de Dios en la Tierra. Pero es cierto. Es cierto. ¿No son Pinky y Cerebro los que están detrás de todo este proceso? Pareciera, ¿verdad? Pareciera, ¿no? Sí. Pero es increíble porque si estás hablando de una conspiración, se está hablando al final de cuentas de lo que se puede denominar una internacional ultraconservadora. Exacto. Y lo que es curioso es que esa internacional ultraconservadora tiene como uno de sus instrumentos o de sus organizaciones más importantes el Yunque, que fue precisamente una organización que nació aquí en México. En Puebla. Y que parece ser que se internacionalizó en tiempos de los gobiernos del PAN. Agarró fuerza, agarró impulso. No, se internacionaliza. Y no solamente agarra impulso, sino que se internacionaliza, se conecta con, sobre todo con España, ¿no? En tiempos de Fox y de Calderón crece esta organización. Sí, llega, digamos que llega Fox al poder también por la plataforma que le proporciona el Yunque. ¡Órale! El Yunque es una organización secreta, clandestina, que opera sobre todo para alcanzar el poder político. Digamos que ese es el máximo objetivo de esta organización clandestina, porque ellos dicen, una vez alcanzando el poder político, vamos a poder instaurar el reino de Dios en la tierra, ¿no? Ese es su pensamiento. Entonces, Fox llega con esta plataforma de ultraderecha, de hecho varios yunquistas, Carlos Abascal me parece que es el personaje más relevante, porque llega a la Secretaría de Gobernación, ni más ni menos, con los aparatos de inteligencia, con toda la seguridad en sus manos. Es uno de los principales promotores del Yunque en México, ¿no? En esos momentos. Que además es miembro, heredero de una familia que es famosa por su ultraconservadurismo, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos hablando de que es el mejor momento para el Yunque, justamente el gobierno de Vicente Fox. Y hay que recordar que Vicente Fox es uno de los presidentes más débiles que hemos tenido. O sea, él mismo reconocía abiertamente que no era quien ejercía el poder. El poder se ejercía desde otros ámbitos, ¿no? Incluyendo a Marta Sahagún, por ejemplo. Pero el Yunque tiene un papel fundamental y, por supuesto, que aprovecha perfectamente el acceso al dinero público. Además, hay que recordar que en ese sexenio se tuvo una gran riqueza del petróleo que no sabemos hacia dónde se fue. ¿No? Entonces, claro. ¡Oh! Me acabas de dar una pista muy interesante. Salvador Abascal, es decir, Carlos Abascal era hijo de Salvador Abascal, que fue el dirigente nacional de la Unión Nacional Sinarquista, uno de los dirigentes históricos de sinarquismo mexicano. Pero además es padre de otra dirigente que aparece ahorita en los papeles de Wikileaks, ¿no es así? Así es. Todos estos papeles corresponden a una organización ultraderechista, ultraconservadora de España, que se llama Asteoír, que se funda en 2001 justamente en el sexenio de Fox, con ayuda y asistencia de mexicanos. ¡Mira qué casualidad! Sí, exactamente. Y esta está conectada a una ONG, que es una plataforma en Internet, que se llama Yo Influyo en México. Y ahí quien está al frente es Rosy Abascal, precisamente una de las hijas de Carlos Abascal. Entonces, parece que todo está conectado. Sí, sí, sí. O sea, pareciera en efecto que esto es una teoría de la conspiración, pero no lo es. No parece. Ustedes lo que están documentando es que está conectado. Sí. En los datos que ustedes presentan, hay dos organizaciones que son importantes y son las que se manejan a lo largo de todo el reportaje, que son Asteoír, por un lado, que es parte de otra organización que se llama Citizen Go. ¿Qué son estas organizaciones? ¿Qué representan o qué pretenden representar? Pretenden representar justamente a la ultraderecha, el ultraconservadurismo, pero a su vez lo que hace, por ejemplo, Citizen Go es la organización precisamente que trata de aglutinar en todos los países. Es decir, Citizen Go ya está en 50 países. Es la que colabora en este Congreso Mundial de la Familia, que es lo más conservador que existe en el mundo. Todos se juntan y ahí digamos que hay una parte pública y hay una parte trasbambalinas que no conocemos, ¿no? Y son al mismo tiempo fachada del Yunque en España. Eso es una realidad, ya quedó absolutamente documentado, no solamente en estos papeles que se revelan, sino en juicios, porque Asteoír ha enfrentado en España juicios precisamente por su vínculo con el Yunque, sobre todo, bueno, padres de familia que estaban súper angustiados porque sus hijos adolescentes habían sido reclutados y estaban siendo adoctrinados por esta organización secreta, ¿no? Y los utilizaban incluso para espiar a los padres. Entonces, sí, o sea, es que es increíble todo lo que pasa en esta organización. Pero es una organización que defiende a la familia. No, claro, ¿cómo? Claro que la defiende. ¿Cómo no vas a espiar a tu papá si es en nombre de la familia? Si es por eso. Si es por defender a la familia. Ok, ok, bueno. Vaya y pase. Suena como a la familia. La familia. Suena como lo que hacen los narcos con los halcones, ¿no? Los jóvenes. Es una situación penosa, terrible y criminal. Por eso me llamó la atención y me gustó lo que planteaste en la mañanera hace unos días al presidente de que esto debería de judicializarse, ¿no? No solo esto, también el espionaje, esta cooptación. Sí, yo le preguntaba al presidente qué se puede hacer en México. Un grupo que además nace en México desde hace muchísimas décadas, ¿no? Se tiene un, digamos que un primer recuento de que esto ya estaba caminando en 1930 a 1940. Ya, digamos que los orígenes se ubican en la década de 1950, pero que en México no ha pasado nada. O sea, en España sí que ya han ido a tribunales y que ya se les ha empezado a juzgar, se les ha empezado a señalar, se les ha expulsado incluso de las universidades a estos grupos careta, pero en México no. O sea, en México operan libremente y sin, digamos, sin rendir cuentas, pero además cometiendo delitos. A mí eso es lo que más me llama la atención, que en México pues sí, sigue sin pasar nada, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntarle al presidente, que finalmente le pregunté y me dijo que los ciudadanos pues están en la libertad de denunciarlo. Bueno, esperemos que alguien lo denuncie porque al final del día sí vemos que hay corrupción de menores, que hay abuso de menores, porque en este adoctrinamiento se, digamos que se implanta un método ya casi de carácter paramilitar. O sea, se les entrega incluso un listado de actividades que tienen que hacer, ¿no? Y en algunos momentos se les, digamos que el yunque está estructurado en células y las células no se conocen para que no conozcan quiénes son los dirigentes, etc. Entonces, si tu célula te llama, tú tienes que actuar y tienes que hacerlo con obediencia, o sea, sin preguntar por qué o para qué vamos a ir a este meeting, vamos a ir a esta manifestación, por qué tengo que aventar huevos, ¿no? Que es una de las acciones que se les pide a los menores de edad, etc. Y se les piden cosas más graves, ¿no? Más violentas. Entonces, me parece que sí hay un tema de corrupción de menores y de abuso por parte de estos adultos, que sí tienen objetivos muy políticos, muy específicos, y que no se les informa a los niños, mucho menos a los padres. Entonces, se hace todo de forma clandestina. La consigna del yunque es el que obedece no se equivoca, ¿no? Sí, sí, sí. Esto está muy documentado en el libro de Álvaro Delgado sobre el yunque, que es el clásico del tema aquí en México. Y yo entiendo que Álvaro Delgado hace estas denuncias a partir de sectores de la derecha mexicana que están en el PAN, que no están de acuerdo con el yunque y que se lanzan... Pero, obviamente, la fuerza del yunque es que es una organización secreta y clandestina. ¿Y eso? Sí, sin duda. O sea, me parece a mí que esta parte de que es secreta le permite actuar criminalmente. O sea, no dar la cara y no decir yo estoy detrás de todos estos actos ilícitos, pues ha sido una fórmula muy exitosa, ¿no? Al grado, como bien decías, de que se ha internacionalizado ya. Uno de los temas que complican todo este procedimiento es que el yunque, esta organización ultrasecreta, florece además en un periodo en el cual parte de la embestida o del debate político se da en redes sociales. Y hay, efectivamente, hoy en día toda una serie de tecnologías y mecanismos para hacer estas campañas en redes sociales, de manera clandestina, que son las granjas de bots. Entonces, ¿qué, cuál? Ahorita vamos a ir a un corte para ver lo de la chamuca, pero ahorita que regresemos nos platicas. Ahorita regresamos, señoras y señores, no se vayan y volvemos. Querido lectorado, hoy te voy a platicar de cierta medición, pensando en los interesantes artefactos que usamos para relacionarnos con la naturaleza, con la sociedad y con nuestros cuerpos y cuerpas, ciertamente. Son vastos el número y utilidad de estas maravillas como el reloj, la regla, la cinta métrica, el vernier, el escalímetro, el barómetro, el pluviómetro. Y en estos tiempos pandémicos, harto necesario son el baunómetro, el termómetro y el oxímetro. Cámara. Pero cuando pensamos en nuestros truculentos y mujeriles temas, ¿es posible medir a los machos con la misma vara con la que nos maltratan? ¿Cómo se miden las violencias machistas? Ah, pues sí se pueden definir, tipificar y medir. En este siglo XXI, el Instituto Politécnico Nacional crea un nuevo instrumento, esta vez para detectar las violencias físicas, psicológicas, digitales, etc. El violentómetro. Este es creado en 2009 a partir de la encuesta Dinámica de las Relaciones de Pareja, aplicada a más de 14.000 estudiantes. El poli lo describe como un material gráfico didáctico en forma de regla, que describe los comportamientos violentos en el ámbito familiar, educativo y laboral. Dividido en tres niveles de alerta, el violentómetro va del 1 al 10 desde bromas y dientes, chantajear, celar, acechar en redes sociales, culpabilizar, humillar en público... Hasta aquí te advierte. Ten cuidado, la violencia aumentará. Del 11 al 20 describe Intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos personales, caricias agresivas, golpear jugando, cachetear, patear. Llegando a este punto, señala, reacciona. No te dejes destruir. Del 21 al 30 se lee Encerrar, sextorsión, amenaza con armas, difundir contenido íntimo sin consentimiento, amenazar de muerte, forzar, violar, mutilar. Ante la escalada, el consejo es buscar ayuda profesional, pues cierra aquí la terrible medición con el feminicidio, gracias al Instituto Politécnico Nacional, el Poli, por este gran artefacto de medición de las violencias, que es de uso libre y gran aportación a la sociedad. Y sigamos en la exigencia de que, junto al violentómetro, se haga uso correcto de ese otro imprescindible artefacto, la balanza de la justicia. Besitos. Ya estamos aquí de vuelta de ver a La Chamuca, a Cintia Bolio y del corte comercial. Y estamos aquí con Nancy Flores, periodista de Contralínea. Y nos quedamos con una pregunta pendiente que nos hizo el FIS sobre esta actuación de estos grupos en redes sociales, que es más que evidente. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, bueno, en el caso de Hazte Oír, su plataforma principal es precisamente Internet, o sea, la forma en que más incide en la sociedad, es decir, no solamente se trata de salir a las calles y luchar contra leyes progresistas, ¿no? Que pueden ser leyes a favor de las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo, que ellos los llaman el antiaborto, ¿no? Este, no solamente se trata de salir a las calles, sino de utilizar precisamente el ciberespacio para colocar sus ideas, ¿no? Para no solamente influir en España, sino además en el resto de los países donde tienen cobertura. Y en el caso de México está Yo Influyo, que también es la plataforma de Internet, digamos que lo que debería de haber despegado en ese caso de esa organización. Sin embargo, bueno, en México yo creo que su papel ha sido mínimo de Yo Influyo. Me parece que no ha tenido tanto pegue como Hazte Oír. ¿Quién preside estas organizaciones? En el caso de la... Hazte Oír es Ignacio Arzuaga, que es un ultraconservador, ultraderechista español, y en el caso de México es Rosy Abascal. Rosy Abascal, hija de Carlos Abascal. Pero también están otros ultraconservadores colaborando en esta organización, ¿no? Me parece que el caso más destacable, pues, es Margarita Zavala e Ignacio Zavala. Uy, que ellos presiden esto que se llama Yo Influyo, que más bien debería llamarse No Influyo, porque parece que no influye demasiado, ¿no? Pues podría llamarse No Influyo, porque en efecto tienen un, digamos, un papel menor en México. No es que ellos colaboran, Ignacio y Margarita, no aparecen en el directorio. Es Rosy Abascal la que está al frente. La verdad es que tampoco son muy dados a la transparencia, o sea, no dicen bien de dónde sale el financiamiento, si es, por ejemplo, el partido fallido de Felipe Calderón en el que está detrás también de estos recursos. Eso no lo hacen público, ¿no? Lo que sí es claro es que ellos escriben en esta plataforma y que la utilizan, pues, para sus fines. Julián Macías, que es un experto en redes de Podemos, ha documentado que muchas de las campañas que se han hecho aquí en México contra el gobierno, contra sectores de la izquierda, etcétera, son campañas que se operan en parte en México, pero que tienen también trolls y bots que vienen de España, que vienen de Miami. Y es curioso porque vienen precisamente todos los países en los cuales estas organizaciones tienen acción. Entonces, sería, digamos, una línea de investigación razonable el tratar de ver si estos sectores están articulados alrededor de estos organismos. Ya has de oír. Sí, por supuesto, porque a mí me parece muy claro ya en este, digamos, en este legajo de información que hace pública Wikileaks, que ellos tienen este trato. O sea, es decir, no importa si tú estás en México y alguien más está en España y alguien más está en Latinoamérica o en cualquier otro país de Europa. O sea, no importa. En realidad, ellos tienen un objetivo primordial que es defender la familia, supuestamente, que es defender la vida y todo lo que ello conlleva. También que están muy en contra de todo lo que sea LGTB, etcétera. Entonces, estos objetivos los unen, los entrelazan. Y estos 50 países donde ASTEOIR tiene presencia, me parece que sí podrían estar involucrados, por supuesto, en campañas de este tipo, ¿no? O sea, si te piden asistencia, pues tú colaboras con esos movimientos. Fíjate qué curioso, porque estamos hablando entonces de una organización ultraderechista que tiene orígenes, vínculos en México con la cristiada, con el sinarquismo, con el fascismo, ¿no? Y en España es clarísimo porque tienen vínculos con el franquismo de manera directa, ¿no? Pero que además ya han cambiado, han evolucionado, no son tan anacrónicas como luego se ha dicho, porque son neoliberales, por un lado, y luego están metidas en redes sociales. Es una anticomia interna, una internacional anticomunista, ¿no? Reactualizada, remasterizada, digamos. Usando los mecanismos actuales. Y también las universidades. Eso es un tema, ¿no? ¿Qué universidades están involucradas? Digo, lo podríamos adivinar de volada, pero ya está documentado. Sí, lo que nosotros alcanzamos a documentar a partir de esta gran filtración es que en el caso mexicano hay una asistencia por lo menos de ciertos directivos y académicos de tres universidades, que es la Panamericana, es el TEC de Monterrey y es el ITAM, que también, por supuesto, están muy... ¿Verdad? Que están muy vinculadas... ¿Quién lo hubiera dicho? A este tema de la defensa del neoliberalismo, ¿no? O sea, claro, por supuesto que todo eso tiene que ver. Concepto que rechazan, ¿eh? No lo aceptan... Conozco varios compañeros, amigos, que quiero mucho, ITAMitas economistas, que rechazan por completo el término neoliberalismo. No, eso no existe. Es liberalismo social. Sí, es un liberalismo, es el capitalismo, ok, un poquito bravo, pero no, eso del neoliberalismo es un fantasma que nos rodea o le rodea a sus cabecitas chairas. Y sin embargo, y sin embargo, perdón, sí, y sin embargo, todo esto arranca en la posguerra a partir de un estanque de pensamiento que está en Montpelot de Rana, en Suiza, en el que están Friedrich Hayek, Karl Popper, todo eso. Y es curioso porque este proceso de estanques de pensamiento se reprodujo en Inglaterra y ayudó a que llegara Margaret Thatcher al poder. Y también apoyó aquí la llegada de la derecha en nuestro país, de la derecha a la presidencia. Estas universidades, yo creo que, ahí tenemos estanques de pensamientos de derecha, ¿no? Sí, todo esto tiene, por supuesto, un fundamento ideológico, ¿no? O sea, todo este adoctrinamiento, claro que tiene un fundamento ideológico y que hay actores detrás de él, ¿no? Y en esta parte de la cooperación internacional, a mí se me había olvidado comentar que en los documentos sí encontramos como hay un financiamiento de México hacia Asteoír y al revés, o sea, de Asteoír hacia México. O sea, digamos que los recursos fluyen de un lado y de otro. Hay una parte de los documentos de Asteoír donde ellos explican, nosotros colaboramos en tales y cuales marchas, ¿no? Y no tiene mucho, o sea, hay una que cacarean mucho que es de 2016 en contra de leyes progresistas y que dicen, por fin frenamos esta intentona del gobierno de Peña Nieto para impulsar el matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, hay, digamos, estos vínculos muy claros, pero también otros que no son tan claros. Por ejemplo, hay una grabación de uno de los juicios que se llevó a cabo en España donde un testigo dice, pues mi esposo pescador es miembro del Yunque, él me lo dijo, me lo comentó, pues yo era su pareja y además otros de sus amigos que eran del Yunque venían a mi casa y hacían sus reuniones y ellos estaban financiados por mexicanos. Ellos no habrían tenido el dinero para llevar a cabo estas acciones y entonces México mandaba el dinero, ¿no? Entonces, me parece muy claro que hay un financiamiento del Yunque en México hacia España. Y hablando de estos vínculos, ya se mencionó el vínculo con la educación, pero también hay vínculos, bueno, obviamente con políticos, con empresarios, con militares, con el clero, con abogados. Tienen vínculos en todos estos sectores, y es como un pulpo que está metiéndose en todos estos, ¿no? Así es, es que hay que recordar que la ultraderecha y el ultra... Ustedes tienen los datos de España los tienen muy claros, ¿no? Vienen en estos informes muy, muy claros. La ultraderecha y el ultraconservadurismo está prácticamente en todos los sectores. Entonces, estos sectores están muy comprometidos con ciertas causas, ¿no? Y en el caso de Asteoír, sí encontramos archivos, concretamente estos informes de dónde vienen sus donaciones, y encontramos que sí había sacerdotes, había religiosos de menor rango, había militares, también había abogados, muchísimos abogados, la lista de abogados era impresionante, y había hasta periodistas. Ah, claro, los medios, eso. El tema de los periodistas también me parece muy interesante, o sea, en el caso de México, yo creo que no está tan abordado esta línea de investigación, ¿de quiénes son los periodistas que le dan cobertura a esto, porque también existen? Los datos de México no, no encontraron nada, porque veo que sí hay muchísimos nombres y apellidos de todos estos sectores, de todas estas vinculaciones, en España. En México no encontraron... No, verdad, pues si lo hubieran encontrado, lo hubieran explotado. Claro. En el caso de México, lo que hay es toda esta parte de Yo Influyo, que es como, digamos, lo subrepticio, porque hasta antes de esta gran revelación de Wikileaks, me parece que no había sido tan abierto el nexo entre Asteoír y Yo Influyo, Asteoír, además, detrás de Asteoír o de los directivos de Asteoír, pues está el yunque, ¿no? Entonces deberíamos, digamos, indagar más en el futuro qué pasa con Yo Influyo, y si es lo mismo. Y en el caso mexicano también está CitizenGov México. Esta organización se fundó en 2015, pero fíjate que es muy curioso porque en otros países son miembros, o más bien, sí, son miembros de esos países, pero en México lo funda Ignacio Arzuaga. O sea, viene a México a fundar esta organización directamente. No hay mexicanos al frente de esta organización. Es una estructura que todavía no hemos podido develar. Pero el financiamiento viene de acá. El financiamiento tendría que venir de acá. Yo una pregunta, ¿tendrá esto algún vínculo con, digamos, los excedentes, el financiamiento podrá salir, podrá tener algún vínculo con los excedentes petroleros que hemos tenido entre sexenios panistas que nunca se aclararon? Mira, yo creo que sí hay un tema en ese sentido porque justamente en 2001, de 2001 en adelante, es cuando el yunque logra posicionarse a nivel internacional, es decir, donde logra exportar su modelo a otros países, concretamente en los documentos que nosotros tuvimos acceso gracias a Wikileaks, a España. O sea, ahí sí queda súper claro que toda la plataforma económica salió de México. Lo que no queda claro es de los bolsillos de quién, ¿no? Y entre esos bolsillos por supuesto que puede haber un rastro hacia el financiamiento desde las arcas nacionales porque lo que tuvimos en el sexenio de Vicente Fox fue la menor transparencia posible, ¿no? Al grado de que ahora en 2021 no podemos saber qué pasó. en 2001, en 2002, en 2003, o sea, estamos hablando de 20 años que no hemos podido saber a dónde se fue ese dinero, por supuesto que existe esa posibilidad. De miles y miles de millones de dólares. Así es, era un mundo de dinero y por supuesto que hay un rastro que se establece para fundar esta organización en España. Entonces, sí. Obviamente esto habría que investigarlo, habría que estudiarlo bien, pero lo que sí es un hecho es que es en este periodo en el que se internacionaliza el yunque. Exactamente, es en este periodo donde logra pues influir ya con mucho más presencia, pero además exportar su modelo. todo esto del espionaje, el contraespionaje, crear células, llamarse yunque en otros países, este, estar capturando personajes de ultraconservadores y a su vez generar estructuras allá, porque en el caso de España sí queda claro que hay digamos que una cúpula yunquista, en algunos casos no se sabe si hay más personajes de la vida pública, el caso de los personajes de Astioír ya queda muy claro que sí pertenecen al yunque porque ha salido en juicios, pero aparte de estos hay otras personas que van armando esta estructura, entre ellos los jóvenes, a mí me parece muy grave que ellos reclutan sobre todo menores de hasta 20 años, es decir, estamos hablando de gente muy joven, adolescentes y jóvenes que todavía no tienen la claridad para discernir en lo que se están involucrando, tampoco le piden permiso a los padres de familia, no, digamos que los adoctrinan por fuera, se involucran totalmente en la vida de estos muchachos, les dan hasta una serie de pasos que tienen que cumplir día a día, cuánto tiempo deben orar, cuánto tiempo deben hacer ejercicio, cuánto tiempo deben dedicar al estudio y cuánto tiempo tienen que dedicar a las actividades que les imponen, como es asistir a marchas, a mítines, etcétera. Y todo esto con la finalidad de crear algo que ellos llaman digamos que la dualidad, que seas mitad monje y mitad prácticamente militar, entonces es como muy raro porque utilizan también todo este recurso de la iglesia, del catolicismo para influir en estos jóvenes. Cañas por España, se llama. La mezcla perfecta, mitad monje, mitad militar. Oye, pero esta internacionalización se pudo dar por una serie de circunstancias que se dieron hace 20 años. En México, bueno, llegó el pan al poder, en España estaba Aznar, la iglesia católica, bueno, había el papa, pues era muy de derecha. Ahora, las circunstancias son otras. ¿Cómo ves tú qué puede pasar con estos intentos de esta conspiración mundial? ¿Qué posibilidades tiene? Yo creo que ellos siguen aglutinándose, o sea, digamos que el ultraconservadurismo no acaba porque nosotros pensemos que estamos en otro estadio de tiempo, o sea, nosotros podemos pensar que, ok, estamos en el siglo 21, es 2021, ¿no? ¿Cómo es posible toda esta estructura? Pues ha sido posible, o sea, siguen operando. Presumen que tienen 15 millones de miembros, ¿no? Exactamente, hazte oír, presume justamente esto, y son 15 millones de personas que piensan de esa forma, ¿no? O sea, que viven por estos mismos principios que ellos creen que son los mejores y que además intentan llegar al poder para, pues, ahora sí que de una manera antidemocrática, pues imponerlos a todas las sociedades, ¿no? Entonces, pareciera así como que tal vez nosotros no concibamos cómo es posible en esta época, ¿no? podría ser en 1950, no sé, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría tal vez, pero no ahora, pero sí, o sea, sigue ocurriendo, es que es impresionante cómo sigue ocurriendo y además que no solamente esté en una sociedad como la mexicana, sino que se haya exportado y con éxito, o sea, ese es el tema, que ha sido exitoso. Dijiste algo bien importante, no les importa la democracia, o sea, su intención es imponerse a costa de lo que sea, sobre todo con carretadas millonadas, ¿no? Ese, ¿qué ejemplo podemos notar? Pues en México me parece muy claro en el tema de Vicente Fox. Vicente Fox llega con toda esta plataforma del Yunque, incluso yunquistas estuvieron en su gabinete, ¿no? En puestos muy importantes de poder y desde ahí actuaron en beneficio de su organización porque la organización yunque está por encima de todo, es digamos que lo más importante para los miembros del Yunque, eso también queda claro en los documentos que reveló Wikileaks y que reveló Contralínea y después viene esta coyuntura del cambio de gobierno y ¿quién carga los dados? Pues los carga Vicente Fox, ¿no? Para que llegue Felipe Calderón. Es el claro ejemplo me parece a mí de que ellos no están por la democracia, ellos están por un gobierno ultraconservador que imponga porque esa es la palabra me parece todo este pensamiento, toda esta ideología y queda claro que eso lo hicieron en México y lo pueden hacer en cualquier lugar donde ya hayan tenido acceso al poder. Es una cruzada, ¿no? Ellos lo ven como una cruzada. Sí, ellos se asumen incluso como dentro de una cruzada como si fueran militantes y realmente lo son porque al final del día no les importa en qué crímenes se involucran, o sea, lo que les importa es obtener beneficios. Esta mujer Álvarez, española, habla, entre otras cosas, de una batalla cultural. Sí. Hablan de una batalla cultural. Esta es la batalla cultural. La cruzada cultural. La cruzada cultural. Sí, me parece que sí en el sentido de que ellos quieren imponer un modelo de familia, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente empata ya con estos tiempos que estamos viviendo, y también tratan de imponer un esquema de vida, o sea, que las mujeres tengan un papel pues mucho menos protagónico, ¿no? Que sean los hombres los que siguen gobernando prácticamente y tienen toda esta ideología, o sea, por eso ellos mismos están en contra del aborto, ¿no? Cuando tú piensas en el aborto y es lo más lógico, o sea, que la mujer decida sobre su propio cuerpo. ¿Cómo no vas a tener derecho a eso siendo mujer? O sea, bueno, hasta eso quieren quitarnos, ¿no? O sea, no solamente es quitarte la voz o quitarte el protagonismo, etcétera, sino hasta el derecho sobre tu propio cuerpo. Entonces, sí, por supuesto que es una guerra cultural, es que ellos tratan de imponer sus valores, que ellos pretenden o buscan que estos valores sean los que gobiernen, ¿no? Los que estén por encima de las sociedades. Entonces, me parece que sí es una guerra en este momento. Fíjate, tú hace ratito hablaste, utilizaste un término que es muy importante, es que piensan establecer el verdadero reino de Dios en esta tierra. Es curioso, el tema es curioso porque ese era precisamente el proyecto de la iglesia en la Nueva España. Ellos se planteaban que la Nueva España era un territorio libre, que Europa estaba llena de pecados, pero que el nuevo continente era un territorio libre de pecados. Entonces, que aquí sí se podría imponer finalmente el verdadero reino de Dios en la tierra. Entonces, muy loco porque era una utopía católica que básicamente se ceñía a los dogmas del Vaticano. Que más era la utopía de los Abascal también. Por supuesto. Esa utopía dura toda la colonia, hay sectores ultraconservadores que la sostienen a todo lo largo del siglo XIX, por eso, entre otras cosas, se da la batalla entre los liberales y los conservadores y sobrevive al siglo XX en sectores como la Unión Nacional Sinarquista, el Movimiento Cristero. creó una colonia en Baja California, Santa María Auxiliadora. Santa María Auxiliadora. Que tú lees las memorias es una cosa verdaderamente delirante. Bueno, pero el caso es que sigue vivo este proyecto. Sigue vivo, o sea, tan sigue vivo que no solamente es en México, es en otros países donde se ha tenido presencia del yunque, donde están, digamos, luchando por eso. O sea, ellos, su proyecto de nación, digamos, es ese, o sea, instaurar el reino de Dios en la tierra. Y ellos creen que pueden gobernar el mundo, o sea, así como Pinky Cerebro, como tú bien decías al principio de este programa, pues, ellos también, o sea, ellos sí lo creen posible. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, no están en su derecho. Es lo que dicen, ¿eh? Es lo que dicen, que están en su derecho de rutinarse, organizarse. ¿Cuál es el problema? Pues es que los derechos humanos, ¿de dónde los dejamos? Bueno, el primer problema es que son una, primero son las contradicciones, se dice en una organización democrática son una organización clandestina. Y el otro tema cultural que yo creo que habría, la parte de la batalla cultural que yo creo que habría que dar con este sector es acerca de la idea de lo que es el pecado. Porque para ellos pecados son cosas muy concretas. Es decir, que una mujer decide interrumpir un embarazo es un pecado mortal, ¿no? Cuando en realidad con mucha frecuencia son cuestiones de salud y demás. Pero no es un pecado para ellos, por ejemplo, el organizar actos de agresión, actos de violencia contra grupos específicos. no es un pecado apedrear marchas homosexuales. Empecemos a discutir qué es el pecado. Tú hablabas de crímenes, usaste esa palabra. Como cuáles serían estos crímenes de estos grupos. Sí, a mí me parece también muy claro esta parte de cómo ellos se involucran en actos violentos, ¿no? Empezando por el hecho de cómo adoctrinan a los adolescentes, a los menores de edad, que ahí ya incluye este delito de corrupción de menores, porque no, o sea, digamos que no es algo correcto que estén prácticamente lavando el cerebro a un adolescente y además manipulándolo para que actúe en forma violenta en ciertas circunstancias, ¿no? Esto de que los utilizan para ir a marchas, agredir a otras personas, etcétera, eso es real. O sea, eso sí existe, eso ha sido posible por esta cobertura que tienen y sobre todo por esta penetración en sectores tan jóvenes, tan vulnerables. Pero aparte, me parece que también queda muy claro en el caso mexicano que ellos han cometido otro tipo de crímenes, otro tipo de atrocidades ya más graves, ¿no? Y que no les importa este respeto a la vida del que hablan, ¿no? De que el feto y no sé qué, pues al final ellos también cometen asesinatos y se, digamos que se encubren a través del secreto. O sea, yo por eso la pregunta que le hice al presidente es justamente eso, ¿qué hacemos con esto? Porque esto existe y esto es criminal y esto es delincuencial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad con esto? A mí me parece que esa es la pregunta para la sociedad mexicana, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya sabemos que existe, ya no podemos seguir negándolo, ya se hizo público a nivel internacional, ya está el foco en varios países de que esto está operando, que se internacionalizó el yunque, que tiene estos propósitos políticos muy claros y que no le importa el método para llegar a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en México con esto? Pues la exhibición para empezar, como bien también contestó. Porque en España sí ha habido juicios, sí ha habido... Sí, en España ha habido, digamos que un foco mucho más amplio, de hecho, no solamente se trata de los juicios, sino de que todas estas organizaciones fachada han sido expuestas y en algunos casos expulsadas. En el caso de las universidades, hay una penetración muy fuerte del yunque a través de organizaciones que se identifican con los jóvenes, donde van descartando quiénes entran y quiénes no. El proceso puede ser muy largo entre que ubican a un joven, a un adolescente, perdón, que está pues con ciertos valores que lo pueden ir manipulando para que vaya hacia el lado más conservador posible y los han expulsado, o sea, los han identificado y los han expulsado. En el caso de las universidades mexicanas, pues prácticamente lo que ha ocurrido es que es el tiempo el que ya no hace posible la continuidad de los movimientos, como el caso del muro. O sea, ya no era posible que continuara ese movimiento, pero seguramente hay otros y no han sido expulsados. Esos siguen operando en las universidades, siguen capturando adolescentes y jóvenes. Pero más organismos, es decir, hay una cosa que se nos olvida. Hay un sector universitario que históricamente ha estado muy cercano a la derecha. Ahí nacieron los conejos de la Ciudad de México, los tecos de la Universidad de Guadalajara, el muro es movimiento universitario de renovador orientación. Es decir, ese sector existe y sería verdaderamente ingenuo pensar que ya no existe, que ya no está, que de repente desapareció. Eso sería una ingenuidad. Por decirlo de manera afable. Pero es curioso porque eso sí nos regresa al tema de los estanques de pensamiento. Es decir, sí estamos hablando de los vínculos que tienen estos sectores universitarios con la ultraderecha. Sí, ahí me parece que esa parte también queda muy clara de cómo hay ideólogos. O sea, eso sí existe y eso sí tiene que ver con cómo ellos a través del pensamiento, de la doctrina, de generar muchísimos libros también van penetrando a la sociedad. O sea, van tratando de generar esta cultura que sea afín a ellos, a sus propósitos. Entonces, sí me parece que el tema de los tanques de pensamiento es muy relevante. Perdón, el PAN tiene un instituto de formación política que se llama Castillo Peraza, tengo entendido, ¿no? Y tienen ahí sus semilleros desde hace muchos años. No sé si sea eso. No. Estos otros, lo que sí había se había documentado es que de repente los panistas, sobre todo del Estado de México, por ejemplo, invitaban a pensadores ultraconservadores a dar pláticas, ¿no? Como el caso de este cuate que escribió América Peligra y este... Ahorita no me acuerdo del nombre. Pues que la cosa son los que son clandestinos, los que no dan la cara, los que se manejan de esta forma clandestina. Claro. Cubiertas. Me extraña que el CIDE no esté metida en esa lista de instituciones académicas. Digamos que estas que estoy mencionando son las que se puede documentar, ¿no? Por supuesto que deberíamos de ver no solamente el CIDE, sino me parece a mí que incluso en las universidades públicas hay un ala siempre ultraconservadora y que seguramente tiene un nexo con estos grupos abiertos o encubiertos, ¿no? O sea, claramente podemos ver quiénes más han escrito en el portal Yo Influyo, ¿no? para seguir la pista de dónde dan clases, qué tipo de pensamiento manejan y por otra parte está lo del Congreso Mundial de la Familia o sea, todos los académicos que van y dan ponencias me parece que pueden ser parte de los ideólogos de estos movimientos. Además, hay otra cosa que es interesante, es decir, se habla de los vínculos de todos estos sectores con la red Atlas o el Atlas Network, ¿no? Que es una red internacional de ultraderecha, ¿no? Y en la cual y que es básicamente neoliberal, impulsa la economía neoliberal en todo el planeta y que tiene vínculos muy claros con sectores empresariales y con sectores de políticos que han dado golpes de estados concretos. En concreto, en Brasil hubo un movimiento, el movimiento que impulsa la defenestración de Dilma Rousseff está identificado con estos sectores. El movimiento que impulsa el golpe de estado contra Evo Morales también estaba en estas lógicas. Entonces, estamos hablando y esto es lo que es realmente preocupante de una verdadera internacional ultraderechista que es neoliberal que es ultra religiosa, no necesariamente es ultracatólica porque también tiene vínculos con grupos protestantes y hasta con grupos musulmanes y lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, tiene vínculos con... Bueno, no sé si decía en lo que hemos visto que buscaban otras religiones, otros sectores religiosos y que busca el poder político. Es que es ultraderechista y ultradesesperada haciendo todo lo posible ante la crisis neoliberal de volver. Y en ese sentido, la batalla cultural pues hay que darla. Oye, Nancy, lo que presentó Contralínea es todo lo que encontraron o se reservaron cosas? ¿Qué vamos a conocer después? Todavía... ¿O no podemos saberlo? No, no nos reservamos nada. Lo que pasa es que es un archivo impresionante, es demasiada información. Entonces, nosotros seguimos revisándolo. O sea, tuvimos tres meses previos que nos dio Wikileaks acceso a estos documentos, pero seguimos. O sea, es que seguramente hay algo que se nos ha pasado. Van a seguir las pistas. Sí, 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 por supuesto. Y estamos también muy atentos a qué es lo que están publicando en otros países para ver si tiene algo que ver con México, si es de interés para nosotros como mexicanos. Y bueno, más bien entendiendo esto justo de la internacional, pues también para comprender qué es el alcance, cuál es el alcance de esto, ¿no? O sea, no solamente es México, México es un pequeño engrane, pero en realidad se están moviendo por todo el mundo y se están moviendo por muchas vías. Entonces, me parece que sí es obligatorio para nosotros seguir buscando hasta sentirnos totalmente satisfechos como de que ya, ¿no? Lo agotamos. Ahorita, en este momento, no siento que podamos decir lo agotamos todavía. Órale, pues muy bien. Pues hay que encontrar a Pinky y Cerebro. Sí, no. Definitivamente. Este ejército de conservadores, qué miedo. Pero qué bueno. ¿Es una cruzada cultural? Sí, es una cruzada cultural. yo digo que es una cruzada cultural, pero también es una cruzada mediática. Ah, claro. Una de las manifestaciones más claras de esta cruzada cultural es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Twitter, donde de repente tienes una oleada de bots derechistas. Yo creo que ahí está todo, ¿no? Es una hipótesis, obviamente, que hay que investigarla, ¿no? Pero es muy delicada. Yo me quedo con la caricatura que hiciste tú del pulpo con todos estos tentáculos del ejército de abogados, medios, redes. Ah, la caricatura hablada. Yo nunca hice esa caricatura. Pues es que me gustó para fusilártela. Ya sabes. Nancy, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. que nos hiciste toda esta plática bien interesante. Y vamos a quedarnos a la espera de más trabajos de investigación. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirme en su programa tan exitoso. No, al contrario. Ya tenía ganas yo de venir. Y nosotros de invitarte. Pero ¿estás segura que no estás paranoica? ¿Estás segura de que no estás? ¿Verdad? Parece. Pareciera, ¿no? Porque es una cosa como muy delirante, una conspiración de la ultraderecha que busca regresarnos. Pero ahí está. Ahí está. Bueno, pues, señores y señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho, comparta este programa y ya lo sabe, vaya por su chamuco de agosto. Cuídese mucho y nos vemos. Nos vemos. Bye. Chau.